La espera no fue larga, al menos así se sintió. Por algunos momentos la angustia desapareció para dar paso a un momento de esparcimiento, de relajación. Hospital Arte es el programa del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala que lleva arte a los nosocomios. Y para muestra, un ensamble de guitarra de los talleres de la Casa de Música acompañaron por unos momentos a los familiares de pacientes del Hospital General de Zona Nº 1 en la Loma Chicotencat con la interpretación de algunas melodías. Gloria Cholo Muñoz, jefa de oficina de desarrollo cultural del IMSS en Tlaxcala, dijo que este programa es parte del buen trato que los derechohabientes reciben en los hospitales. El Instituto hace varios programas para que nosotros trate a sus usuarios de la mejor manera o el rescate a la mejor igual de la convivencia hacia la cultura, hacia el arte. Entonces con esto fomentamos a la mejor en los derechohabientes eso y también damos a conocer el trabajo que hace Casa de Música con sus pequeños. Celia Dávila Sevilla de la Casa de Música explicó que es una forma de acercar el arte y de mostrar lo aprendido, pero también de colaborar para disminuir el estrés provocado por la espera en un hospital. Un poquito de alegría, bueno se puede decir de confortamiento a las personas que esperan o que tienen algún enfermo. Este de hecho es un programa dedicado para los niños. A veces venimos a lo que es pediatría para darles un poquito de alegría a los chicos que están enfermitos. Con información de Belén Rodríguez, ahora noticias.